El Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, sostiene que cerca del 90% de la pérdida de visión por diabetes puede prevenirse. La detección temprana es clave en estos casos y los estudios demuestran que el 60% de los diabéticos no se hacen exámenes oftalmológicos que sus médicos recomiendan. Así que vamos a ahondar en este asunto con el doctor Irvani Lantigua Dorville, oftalmólogo del Hospital Recoletas y miembro del Instituto Oftalmológico Recoletas. Doctor Irvani, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Lo mismo de saludarle una vez más para que nos cuente esta relación que existe entre la diabetes y cómo puede dañar a los ojos, porque quizás hay muchos de nuestros oyentes que se están sorprendiendo al escuchar que la diabetes puede dañar a los ojos, doctor. Sí, efectivamente. Tal como dices, la diabetes puede dañar a los ojos porque la diabetes es una microangiopatía, es decir, una enfermedad que afecta los pequeños vasos de distintos órganos y tejidos. Y uno de ellos es la retina, que es esa capa interna que tenemos dentro del ojo, que es la que nos permite procesar las imágenes que vienen desde el exterior, las procesamos y se envían al nervio óptico y es como a través de ella podemos ver. Cuando se daña esta capa, efectivamente, pues puede provocar alteraciones en la visión. Entonces, los pacientes diabéticos, pues sí que pueden tener daños en la visión producido por la diabetes. Ya sabemos un poquito más de esa correlación que existe. ¿Y cuáles son las principales patologías oculares que están asociadas a la diabetes? Pues claramente la más frecuente y la más conocida es la retinopatía diabética. La retinopatía diabética, que como dije anteriormente, es el daño que se produce en la retina provocado por la diabetes. Entonces, además de la retinopatía diabética, que produce una serie de síntomas, inicialmente puede ser asintomática, pero en estadios avanzados puede afectar bastante la visión. Puede también la diabetes asociarse con un aceleramiento, digamos, o un desarrollo precoz de las cataratas. También puede asociarse con fenómenos vasculares dentro del ojo, oclusiones arteriales o venosas. En fin, una serie de alteraciones que sí que pueden comprometer la visión del paciente y que puedan requerir tratamiento. ¿Y puede recuperarse la vista perdida por la diabetes? ¿Existe algún tratamiento en este caso? Sí, principalmente lo que recomendamos los oftalmólogos, y aquí hay que hacer bastante hincapié, es un control estricto de la glucemia. Es, digamos, el primer tratamiento para evitar que la diabetes afecte a la vista. Una vez que ha afectado la vista, que ha provocado pérdida de visión, pues tenemos una serie de tratamientos con medicamentos que se pueden poner dentro del ojo, terapias láser o incluso la cirugía. Pero lo principal y lo más importante es que el paciente se haga sus revisiones, digamos, siguiendo las pautas de su médico de atención primaria o su endocrinólogo, y sus revisiones oftalmológicas frecuentes para detectar daños incipientes que se pueden corregir o evitar que avancen más con un buen control glucémico. Entonces, sobre todo lo más importante es el control glucémico y hacer revisiones para detectar cambios que se pueden tratar de forma precozmente. Bueno, la importancia, siempre lo decimos, de las revisiones y también en este caso para todos aquellos que sufran de diabetes, pues que sepan que, bueno, que nunca está de más, ¿verdad, doctor? Acudir al oftalmólogo para prevenir en cualquier caso cualquier tipo de esta patología que nos acaba de indicar que puede estar asociada a la diabetes. Efectivamente. No solo que nunca está de más, sino que es recomendable que aún el paciente no tenga ningún síntoma si es diabético, tendría que hacerse un fondo de ojo por lo menos una vez al año para, como dije anteriormente, detectar esos cambios incipientes que se puedan tratar sin tener que llegar a métodos terapéuticos más agresivos. Pues tomamos nota de los consejos que nos ha trasladado el doctor Irvani Lantigua de Orville, oftalmólogo del Hospital Recoletas, al que le vamos a emplazar a que nos acompañe también el próximo martes en esta ocasión para hablar de las cataratas. Doctor, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Gracias a ti. Venga, hasta luego.